¡Hola! Bienvenidos a Toco Nips. Esta semana vamos a hacer un dulcero de murciélago. Esta es la parte 2 de dulceros de Halloween. ¡Comencemos! Vamos a necesitar foamy gris diamantado, también negro, un envase, lápiz, un par de ojitos, una pistola de silicón y el molde en papel de las alas del murciélago. Vamos a medir lo alto de nuestro envase. Haremos una tira con el foamy negro. Utilizaremos la medida de lo alto del envase y marcamos por la parte de atrás de nuestro foamy. Cortamos con cuidado para que nos quede derechita nuestra tira. Ahora procedemos a pegarla por el contorno de nuestro envase. Y cortamos con cuidado el excedente para que nos quede derechito. Trazamos nuestras alas por el contorno. La primera, si te fijas, la trazamos con la punta en dirección izquierda y la segunda la trazaremos en dirección derecha. Por la parte de atrás del foamy gris trazaremos la boquita con los colmillos. Por último pegaremos todo con mucho cuidado. ¡Gracias! 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 Agregamos los dulces y listo. Ya quedó nuestro dulcero de murciélago. Si te gustó este video no olvides suscribirte, dar manita arriba y compartir con todos tus amigos Recuerda que puedes seguirme en mis redes sociales, las cuales se encuentran en la cajita de información Si no has visto la primer parte de Dulceros de Halloween, te invito a verla Nos vemos, bye ¡Gracias!